El elevador inclinado más grande del mundo, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, falló la mañana de este jueves debido a un desperfecto en la red eléctrica a causa de un caco mixtle, por lo que un usuario quedó atrapada por varios minutos. Tras una revisión en el sistema del elevador, por parte de los encargados de la empresa constructora y personal de la alcaldía, determinaron que el sistema de emergencia se activó toda vez que un caco mixtle, animal común en la zona, quedó electrocutado al hacer contacto con el transformador generador de energía. Por lo anterior, una mujer de entre 20 a 29 años quedó atrapada en el elevador que pasa por la calle Columbus, en la zona conocida como Colectivo 18. La usuaria fue rescatada por medio de las escaleras de emergencia a la estación más cercana. El alcalde estará atento a los trabajos realizados para activar el servicio de forma inmediata y a su vez instruyó a la Dirección de Sustentabilidad generar un programa de protección y cuidado de los caco mixtles para evitar que se pongan en riesgo, indicó en un comunicado la alcaldía Álvaro Obregón. Cabe recordar que el pasado 10 de julio fue inaugurado el elevador inclinado más largo del mundo por parte del alcalde Alberto Esteva, así como la exalcaldesa y hoy gobernadora electa de Campeche, Laida Sansores.